Y seguimos en esta transmisión de la Copa América en Colombia para que el mundo lo sepa. Y mucha atención que el policía agarra del brazo a la joven mujer de mochila blanca. Pasan por el parqueadero, el policía le empuja, ella no se resiste, ella camina. Detrás de ellos viene otro policía. Vemos una moto, dos, tres, cuatro, cinco, muchas motos. Al fondo se escuchan los ruidos de la ciudad, los ruidos de la gente cansada también se escuchan. Se sienten, la sirena roja y azul nos indica que estamos llegando al área de tiro. Los automotores no pueden ir a más de 30 kilómetros por hora, lo sabemos por la señal. La policía no puede maltratar a una mujer, lo sabemos por la ley, pero ojo. Los policías se juntan, llámese uno, son cuatro, están entrando en el área. No es un centro de reclusión, no es un centro de tortura, pero los jugadores están habilitados. El ministro les dio permiso, el equipo completo entra en el campo ofensivo. Mucha atención que uno de los agentes se remete. Da media vuelta, levanta su mano derecha, se acerca el gol, gol, gol. Vea repetidamente a la joven mujer. ¡Qué jugada, señoras y señores! Y la copa apenas comienza. ¡Qué orgullo de patria! ¡Que lo diga la cabal! ¡Que lo cante el innombrable! Mientras el pueblo en una sola mano le dice... ¡Sapos hijos de putas! ¡Gracias! ¡Sapos hijos de putas! ¡Gracias!